Sonó el general, gritaban por los radios Me están atacando quien me eche a la mano Apoyo emboscada, vienen cuatro carros Siguiendo mi espalda, burledos al frente Me están disparando y no traigo respaldo Nadie me acompaña, también vengo herido Tan solo a diez cuadras, el 605 son mis coordenadas Amaro, azul, deportivo Copiado, enterado, contesté al llamado Animo a mi compa y ajusté al carro Que eso vengo haciendo, vengo acelerando Lo que me incomoda, que no está blindado Lo bueno es que corre, lo traigo alterado No creo que me alcancen por el pavimento A ver, déjame, chanza, se están acercando Aguándeme compa, yo le marco en un momento Dos detonaciones fueron de granadas Quebraron los vidrios, volaron ventanas Dígame, su veinte, ¿dónde está mi amigo? Ya no se oyó nada Treinta segundos sin ruido Y recuerden, esto no es enfermedad Es violencia Y así son escolta de guerra con Su compa Jorge Santa Cruz Y con el grupo voz de mando, compadre Yo le gané a las plebes Aquí reportándome azul deportivo No le contestaba porque solté el radio Diré dos danadas Pero ahí voy en chinga Liste a su raza Y el que sea lo que Dios diga Aquí llegué compa y no miro a su gente Siga pa' delante y no se desespere Doble hacia la izquierda y en doble sentido Soy el que maneja el comer amarillo Y alo, y mi compa Pues dele mi amigo Compaba yo madre, estos ya me poncharon Y traigo un plomazo en el puro tobillo Ni como pelarme De esta ya no salgo vivo Se anda paniqueando, usted pidió el apoyo Póngase las pilas, tú un beso ese rollo Ahí le voy mi compa, ahí le voy con todo No dijo que cuatro, si son más de ocho Cinco o trece en fila con lanzagranadas Que me cubre el barret, no más centro y salgo Animo, plebada, hay que salirle el toro Y vengo echando balas Y se pegaron con todo Los de la emboscada fueron emboscados Con lanzagranadas fueron derrotados Aquellos dos hombres se hicieron compadres Loguito formaron grandes amistades Dicen que los jefes también festejaron Por la valentía de aquellos dos muchachos Era un sinaloense El otro de Durango no traía una humer El otro traía un camarón Aquí todo, yo estoy, yo estoy en vivo Vamos por el 40 Contra abajo, contra abajo, ocho balones El otro muchacho, enterado señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video